Soy el José Luis Nieto y bienvenido a todos los locos por el piano Locos por el piano ¡Locos por el piano! ¿Me corta el vídeo? Si deseamos alcanzar la excelencia del resultado a la hora de memorizar un texto pues es interesante conocer el mecanismo de memorización que tenemos en nuestra cabeza ¿Tiene sentido? Pues por lo mismo, para mí tiene sentido que si deseamos trabajar la música pues es necesario conocer la naturaleza de la misma y para mí la naturaleza de la música son tres vertientes Yo entiendo la música como un lenguaje emocional, un lenguaje intelectual y un lenguaje espiritual es decir, son tres vertientes que conforman el mundo interior de una persona el intelecto, la emoción y la espiritualidad y para mí es interesante trabajar estas tres vertientes por separado pero puede ser en el momento del estudio podemos llegar a un conflicto de incompatibilidad y me explico me refiero a la emoción y la razón porque una anula a la otra es decir, el intelecto anula la emoción y la emoción anula el intelecto una persona que está muy enfadada, por ejemplo, que está exaltada emocionalmente pues es incapaz de razonar de una forma coherente y una persona que es excesivamente racional pues es menos sensible es decir, es importante establecer un equilibrio pero de cara al estudio, a lo que voy les hago la siguiente pregunta ¿debemos estudiar de una forma racional siendo la música un lenguaje emocional? ¿o debemos estudiar con pasión, con las emociones? no quiero decir qué es lo correcto pero me apetece invitaros a conocer las dos opiniones de dos músicos dos grandes intérpretes de la historia de la música que opinan de forma diferente y después voy a decir qué es lo que a mí me ayuda por ejemplo, el gran director de orquesta Fudbanker que no sé si lo conocéis, un referente en la dirección de orquesta y la historia de la música él consideraba que hay que trabajar sin emociones porque la música ya de por sí conlleva es todas las emociones y según Fudbanker si nosotros trabajamos de una forma excesivamente racional ya igualmente la música va a transmitir esas emociones si no conocéis a Fudbanker los invito a escuchar no sé, cualquiera de las cuatro sinfonías de Brahms o cualquiera de las nueve sinfonías de Beethoven que son fantásticas efectivamente él es muy rígido muy exacto muy determinado muy pulcro en sus interpretaciones y igualmente yo no diría que sus interpretaciones no son emocionales quizás tenía razón en lo que decía lo importante es que él estaba convencido de ese ideal interpretativo y lo llevaba a cabo y sin embargo en una entrevista en una revista canadiense al pianista famosísimo que todos conoceréis Glenn Gould pues le preguntaron cómo estudiaba y él decía que muy emocionalmente muy pasionalmente porque según él cuando estamos trabajando de una forma intensa somos capaces de poner todos los sentidos si uno no está según Glenn Gould emocionalmente implicado la atención no tiene la misma eficiencia bueno no sé quién tenía la razón yo reconozco que la mayor parte del tiempo que dedico al estudio lo hago de una forma racional y después en momentos muy puntuales cargo la emoción pero esto también depende de la naturaleza de cada persona porque yo por ejemplo por naturaleza soy una persona apasional y no me cuesta o sea yo creo que a veces tengo que apagar más mi emoción porque es excesiva en mi interpretación y he conocido a amigos rusos grandes pianistas que les les costaba trabajo manifestar y transmitir emociones porque ellos son bastante fríos en su forma de ser en su vida entonces yo creo que es un error decir esta es la forma correcta o esta es la forma incorrecta cualquier modo es interesante que reflexionemos sobre este tipo de cosas porque si llegamos a una conclusión y la experimentamos seguramente influirá en la excelencia de nuestro resultado espero que os sirva no 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 Amén. Amén.